Nuestras culturas originarias guardan una gran sabiduría. Ellos sabían y saben del vivir en armonía con la naturaleza y han aprendido a conocer sus secretos y a utilizarlos a su beneficio. Como producto de su observación, nuestros ancestros incluyeron algunas aves en la tradición que nos han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Entre las mismas, el que lleva una ostensible preferencia es el caburéí. El caburé es una pequeña criatura de presa emplumada de color tierra ensombreado con algunas manchas blancas y dos manchas opacas en la parte superior del cuello. Tienen una cabeza enorme, patas atrevidas y uñas afiladas, ojos enormes con el iris de color amarillo. El caburé es la rapaz más pequeña de nuestro país, con apenas 17 centímetros en el macho y 20 centímetros en la hembra y pesan no más de 70 gramos. Es dinámico durante la noche y como también durante el día, por lo que es más fácil de ver que el resto de los búhos. No construyen una casa, solo rascan la base y los divisores de huecos hechos por otras aves para utilizar esas partes restantes como una cama donde almacenan de dos a cinco huevos de color blanco. Los huevos son empollados entre 25 y 28 días y al nacer los polluelos permanecen en la casa durante un mes, siendo cuidados por los dos padres. Su rutina de alimentación se componen de bichos, roedores y criaturas voladoras. La última presa puede ser mucho más grande que el propio caburé, como sucede cuando atrapan una yerutí. En el caso de que la presa sea abundante, lo que sobra lo guardará en su nido. Este pequeño depredador vive en aberturas abandonadas de pájaros carpinteros, en su mayor parte el del pájaro carpintero real, al igual que las casas rendidas de los horneros. Cuenta la leyenda que quien encuentra una pluma que la misma ave desprendió, puede darse por satisfecho ya que todo le saldrá bien. El caburé y sus plumas atraen todo lo que el hombre anhela. Suerte en la vida, protección ante los peligros y atracción para el amor. Suerte en la vida, protección ante los peligros y atracción para el amor.